muy buenas noches bienvenidos a esta jornada de cada viernes organizado por el museo directo de arqueología antropología e historia de la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional de trujillo nuestro programa de conferencia se denomina juntos en la ruta del saber educación cultura y arte en esta oportunidad tenemos un invitado especial a quien vamos a presentar luego de darles algunas indicaciones ya que es muy importante contar con su participación activa en este en esta transmisión envío si ustedes tienen comentarios o preguntas respecto al tema que se expone que se presenta y pueden hacer pueden escribirlas a través de los comentarios de nuestro facebook bien en esta oportunidad vamos a presentar al arqueólogo jose bastante audaz él está encargado de desarrollar la decimosegunda conferencia virtual denominada machu picchu gestión e investigación jose bastante es arqueólogo con estudios concluidos de maestría en gestión del patrimonio cultural y de doctorado en ciencias sociales en especialidad de historia en la universidad nacional mayor de san marco es miembro de instituciones como el colegio de arqueólogos del perú y la sociedad americana de arqueología asimismo forma parte del consejo directivo de la asociación y como perú ha realizado cursos y participado en eventos académicos en perú y en otros países como estados unidos méxico colombia ecuador indonesia e italia en el año 2013 fue nombrado director del programa de investigaciones arqueológicas e interdisciplinarias en el santuario histórico de machu picchu y a partir del año 2019 se desempeña también como jefe del parque arqueológico nacional machu picchu cuenta con numerosas publicaciones acerca de arqueología e historia de machu picchu le damos la cordial bienvenida adelante estimado jose muchas gracias nancy agradezco en primer lugar a los organizadores y al doctor enrique vergara por esta gentil invitación para hablar de de gestión e investigación en machu picchu bueno la verdad es que necesitamos unos cuantos días hemos tratado de hacer una una exposición que calce con él con el tiempo y que de él lo necesario para las preguntas que realmente es la parte más interesante en conferencias bueno voy a compartir pantalla si me confirman por favor qué está funcionando sí si pueden ver mi pantalla si un momentito que están configurando ahora sí bueno ya todos conocen bueno muchos de ustedes habrán visitado machu picchu la yacta de machu picchu pero es importante recalcar que lo que está inscrito en la lista de sitios del patrimonio mundial como un patrimonio mixto de los cuales hay sólo 8 a nivel de latinoamérica y el caribe es el santuario histórico o parque arqueológico nacional de machu picchu que es esto que tenemos en verde un territorio de más de treinta y siete mil hectáreas dentro de las cuales tenemos más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos prehispánicos que interconectan todo a manera de una tela araña ahora tradicionalmente entendemos que la yacta de machu picchu es la zona suburbana y agrícola y parte del paisaje de la montaña huayna pichu pero esto es simplemente el área nuclear y la yacta es mucho más el área nuclear es decir la zona suburbana y agrícola tienen 10 hectáreas y la yacta realmente tiene más de 700 hectáreas como lo podemos ver acá en este plano estas son las zonas agrícola y la zona urbana pero tenemos también la zona andenes orientales la zona museo de sitio la zona montaña machu picchu y la zona montaña huayna pichu las evidencias son numerosas y llegan hasta el río ilganota que está básicamente a 400 metros metros debajo de lo que es la zona las zonas 1 y 2 y lo que tenemos que hacer es conceptualizar la idea de machu picchu como solamente la yacta que sería todo esto hacia el territorio aquí tenemos el moderno pueblo de machu picchu aquí está el área nuclear y esta es la carretera que por la que corren los buses que llevan a los visitantes hacia el área nuclear de la yacta y a qué me refiero con reconceptualizar el territorio es mirar un poco más hacia la amazonía es decir las zonas de vitcos y vilcabamba choquiquiragua está aquí victos mixta hispana están aquí yuracrumi y la yacta de machu picchu está básicamente aquí en este lugar entonces la yacta es el eje de este gran territorio durante época inca la yacta funciona como un núcleo integrador construido en un lugar neurálgico de interacción entre los andes y la amazonía machu picchu no es un monumento arqueológico aislado se conecta con todos los monumentos arqueológicos de la época inca a través de una serie de caminos solo a la yacta de machu picchu llegan más de nueve caminos desde diversos puntos de lo que es el santuario o la zona de vilcabamba ahora vamos a ir mezclando un poco de lo que es gestión y lo que es investigación porque van de la mano básicamente y tenemos este documento que es visión estratégica para la gestión integrada de machu picchu y que toca temas sumamente importantes como es patrimonio mundial como es gobernanza los instrumentos de gestión los retos y limitaciones tanto para la conservación y la gestión y la implementación de la nueva visión el monumento de todo el santuario parque con cita mayor interés obviamente es la yacta de machu picchu y las visitas turísticas se han incrementado drásticamente a paso acelerado básicamente desde fines de los noventas acá tenemos un registro de lo que es desde 2007 entraron 656 mil visitantes y el año pasado en 2019 ingresaron más de un millón y medio de visitantes y esto genera definitivamente problemas problemas que tienen que ser salvados digamos con medidas de gestión y de conservación efectiva también basándonos en lo que es la evidencia histórica y la evidencia arqueológica son escalinatas de madera que se implementan justamente para proteger los elementos monolíticos que son irreemplazables son estos geoblocks que son unas parrillas drenantes que evitan la erosión del suelo no evitan la compactación y es por eso que se rotan las plataformas que se usan para el turismo tenemos aquí por ejemplo es un ejemplo bastante claro de cómo la la etnohistoria nos puede bueno, no etnohistoria sino básicamente los documentos coloniales de administración colonial nos pueden ayudar en encontrar alternativas a materiales modernos esta es la señalización que tenemos en los caminos de la yacta para que los visitantes no la trasgredan y lo que teníamos hasta el año pasado eran estas drizas sintéticas en documentos del de mediados del siglo XVI encontramos que los indígenas de pichu pichu se refiere a la zona no necesariamente a la misma yacta tenían que tributar entre otras cosas sogas de cabuya puestas en oyantaitama es decir se está produciendo la cabuya el material que sale de la planta del agave y hemos recuperado esto y hemos reemplazado todas las sogas sintéticas por cabuya funcionan mucho mejor están son mucho más agradables al entorno y también duran el doble que las sogas sintéticas y bueno la señalética que es bastante sencilla en lo que es la yacta de machu pichu no queremos generar ningún tipo de impacto visual y en su mayoría los visitantes que llegan a machu pichu contratan los servicios de un guía turístico que los conoce todos los circuitos y sabe por donde llevarlos ese es el futuro de lo que está en verde claro son las parrillas de arenantes que vamos a instalar en los próximos meses los que están en verde oscuro son las que ya están instaladas ahora desde 2016 es que tenemos una una rampa de salida tradicionalmente bueno hasta 2016 esta es la puerta de ingreso al área nuclear la gente ingresaba y salía por el mismo lugar y se generaban estos cuellos de botella bastante desastrosos lo que se hizo fue implementar esta salida y bueno en un primer momento no había tanta vegetación ahora la vegetación gracias al trabajo de los biólogos que trabajan en el parque está cubriendo toda todo lo que es la rampa de salida y es una experiencia también interesante para los visitantes cuando ya se están retirando de la yacta igual se han han tenido que cerrar espacios que podrían significar riesgo para los turistas la yacta se ha vuelto más accesible para personas con habilidades diferentes o discapacidad y se han habilitado otros senderos dentro de la yacta que evitan justamente este impacto negativo que tiene el turismo en los monumentos arqueológicos hemos hecho otras mejoras como son las casetas de ingresos los letreros de bienvenida incluyendo idiomas nativos como la yánica que he hecho a Aymara entre otros en el marco de estas políticas de inclusión esto es otro tema importante que que vimos por conveniente ejecutar el año pasado y es el acceso restringido a los espacios más vulnerables de la yacta estamos hablando de la pirámide de la intihuatana el templo del cóndor y el templo del sol y lo que tenemos es que al abrir estos espacios solamente tres horas cada día estamos regulando totalmente lo que es el flujo de visitantes en estos lugares y minimizando de manera abismal la cantidad de personas que accedían y que evidentemente generaban desgaste en las escalinatas de estos lugares esa es otra de las medidas que se aplicó desde 2000 desde enero de 2019 y básicamente es que la mayoría de visitantes querían ingresar a las 6 de la mañana que se abre el monumento para en teoría ver esta salida del sol mágica que sobre todo en esta época no es tanto así porque a primeras horas de la mañana está toda la neblina que se va disipando ya un poco más tarde no es exactamente en el momento que el sol sale es más, hay muchos días en los que no puedes ver la yacta porque está cubierta totalmente de neblina entonces se establecieron estos horarios de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 de 8 a 9 el último horario de ingreso es a las 3 de 2 a 3 de la tarde y la salida máxima es hasta las 5 y 30 ahora como podemos ver en 2018 antes de las 7 de la mañana ingresaron 28.627 personas en enero y en el 2019 cuando hemos aplicado este sistema de horarios boletos temporizados ingresaron 16.928 básicamente tenemos 12.000 personas que no están al mismo tiempo que las otras en la yacta de Machu Picchu y que se han repartido se han distribuido en los siguientes horarios y esto ha generado un realmente un alivio a lo que es la regulación de flujos turísticos en la yacta todo esto va de la mano también con la transmisión de la información a porteadores en lo que es Camino Inca a guías de turismo los miércoles culturales en el centro cultural de Machu Picchu del pueblo donde tenemos documentales en tres idiomas diferentes las visitas que nos hace la orquesta sinfónica del Cusco y los las permanentes conferencias que se hacen a lo largo del año que ahora son básicamente virtuales ahora aquí tenemos unas fotografías de en este caso es de 1912 la primera limpieza masiva del sitio como todos saben esto las expediciones peruanas de la Universidad de Yale y de la National Geographic Society estuvieron a cargo de bajo la dirección mejor dicho de Jairam Bingham y así es como se veía Machu Picchu llena de árboles llena de vegetación la vegetación había reclamado nuevamente la yacta y esto probablemente ocurrió poco después de su abandono total alrededor de la segunda mitad del siglo XVI el mantenimiento en Machu Picchu es sumamente complicado si hoy en día con herramientas modernas tenemos a 50 personas solo en la yacta de Machu Picchu dedicadas al mantenimiento y conservación del sitio imaginemos cuánta gente tendríamos en época inca y esa gente no podía quedarse en el sitio el sitio tiene una capacidad para habitantes permanentes de no más de 400 personas esa gente vivía en los alrededores y se han identificado estos espacios de vivienda donde la gente que trabajaba en Machu Picchu realmente tenía sus espacios de descanso la foto de la derecha es una foto actual no hemos intentado tampoco tomar la misma fotografía no somos no tenemos los mismos lentes ni las mismas cámaras que usó Bingham o sus asistentes pero básicamente lo que hemos intentado hacer aquí es evidenciar que Machu Picchu conserva estos atributos de originalidad de autenticidad que es una de las razones por las que el santuario o parque que fue inscrito en la lista de sitios del patrimonio mundial de UNESCO esta es una fotografía de 1911 pero no es de la primera visita de Bingham Bingham llegó el 24 de julio y en dos meses después mandó a sus asistentes porque se dio cuenta en las pocas horas que estuvo en el lugar de que Machu Picchu era un lugar un espacio importante sus asistentes se dedicaron a hacer más fotografías y a elaborar el primer plano del sitio esta es una fotografía de Herman Packer que es uno de los asistentes de Bingham del Templo del Sol a lo que comúnmente se denomina la Casa de la Ñusta y como lo podemos ver ahora sobre todo en el caso de lo que son estructuras de talla fina se mantienen en colores están exactamente igual que como los vio Bingham durante los cuatro meses que estuvo trabajando en la expedición peruana de ayer en 1912 haciendo las excavaciones en Machu Picchu se realizaron tres quemas y limpiezas generales acá podemos ver en la foto de la izquierda una de estas quemas en el Cuchu y Picchu y ya vemos que la yaca va quedando un poco más limpia de la vegetación y esto es como lo vemos actualmente han habido muchísimas personas que intervinieron que apoyaron y que trabajaron con los especialistas de las expediciones de Yale son más de 40 peruanos que contribuyeron a las excavaciones a la limpieza del lugar y muchos de ellos ni siquiera eran de la zona la gran mayoría no eran de la zona venían de otros lugares de Cusco de del Valle Sagrado de Calca como por ejemplo igual podemos ver que las construcciones se mantienen básicamente en columnes a pesar de todo el paso del tiempo y esto evidencia el excelente trabajo que ha realizado en un primer momento el Patronato Nacional de Arqueología desde finales de la década de los 20 luego el Instituto Nacional de Cultura ya en 72 y finalmente el Ministerio de Cultura desde el 2010 ahora a pesar de de toda esta excelente labor que se ha dado en Machu Picchu este incremento turístico no planificado ha generado situaciones digamos que no son compatibles con la conservación del sitio y es por eso que en julio de de este año en función a la evaluación integral de del estado de conservación y de las de la de las condiciones de gestión actual del monumento se ha establecido la capacidad de carga por primera vez con una resolución ministerial en 2.244 personas eso significa que de ahora en adelante a Machu Picchu una vez que nos recuperemos el límite va a ser 2.244 visitantes distribuidos en estos turnos horarios como ya les había mencionado y eso va a ser realmente un gran alivio para la conservación y el mantenimiento del monumento sin embargo este número se puede incrementar definitivamente pero hay condiciones para que esto pueda ocurrir y la primera condición es tenemos que cambiar el obsoleto modelo de gestión que se aplica hace más de 40 años en el lugar en general en todo lo que es el santuario o parque tenemos estos objetos en nuestras casas pero ya no los usamos los tenemos de adorno es exactamente lo mismo que ocurre con la actual las actuales condiciones de gestión y que es lo que sucede en este momento básicamente es que no no se puede crecer en cuestión a a número de turistas ya les he dicho el número establecido y es lo que se ha comunicado a UNESCO y es lo que vamos a tener que respetar de ahora en adelante no permite el crecimiento y atenta contra la sostenibilidad del sitio y en general de toda la región esta por ejemplo no es una fotografía actual ni es una fotografía del 2019 es una fotografía del 2018 antes de que se establezcan estos horarios con capacidades por cada horario es decir si yo voy con un boleto de las 10 de la mañana eh el servicio de buses que es privado no me va a dejar subir a como un máximo de media hora antes es decir si voy a las 6 de la mañana me van a decir señor su ticket es para las 10 de la mañana vuelva a las 9 y 30 para abordar el bus y aproveche en recorrer el pueblo visitar el mercado de artesanías tomarse un café ir a los baños termales entre otras ahora lo que buscamos es justamente esto no desarrollar un conjunto de intervenciones que permitan este nuevo modelo de gestión y para qué para conservar adecuadamente el santuario o parque minimizar los efectos negativos del turismo porque no nos vamos a poner una orden de los ojos el turismo si genera efectos negativos permitir el crecimiento turístico pero ordenado y generar mejoras en la calidad de vida no sólo de la población sino también de los trabajadores no sólo del Ministerio de Cultura sino del CERNAM con el cual co-gestionamos el área lo que corresponde a la red de caminos sinca cada uno en sus competencias ¿no? CERNAM en la parte natural y cultura en la parte de monumentos y caminos todo esto se resume en lo que es turismo sostenible esta es la única no, esta es la una de dos imágenes que no nos corresponde en la autoría que les hemos sacado de internet pero bueno resumen lo que es turismo sostenible ¿no? calidad, continuidad y equidad y la llave para lograr esto es el cambio del modelo de gestión esa es la segunda y última fotografía que no nos corresponde en los créditos ahora lo que tenemos es en el futuro como se vislumbra en la nueva visión de Machu Picchu es el centro de visitantes y el centro de visitantes es simplemente una herramienta para poder ordenar los crujos turísticos y para poder informar adecuadamente a los visitantes un visitante que digamos está informado perdón 100 visitantes que están informados hacen menos daño que un visitante que no está informado porque ese visitante que no está informado se va a subir al muro o va a contravenir las normas que ya están estipuladas en el reglamento de visita a la yacta que fue aprobado en 2017 y fue actualizado en 2018 y en 2020 vamos a volver a actualizarlo bajo las condiciones actuales y donde se ubica el centro de visitantes bueno está dentro de este gran territorio de más de 700 hectáreas que les mencioné que es la yacta de Machu Picchu pero a una distancia prudente de lo que es el área nuclear está justo aquí donde actualmente se encuentra el museo de sitio Manuel Chávez Bayón este es el museo de sitio Manuel Chávez Bayón este es el museo original que fue construido en los 60's por Manuel Chávez Bayón el padre de la arqueología cusqueña y aquí mismo es donde se construirá el centro de visitantes que nos permitirá como les dije regular estos flujos informar y también diversificar las rutas hacia el área nuclear de la yacta de Machu Picchu tenemos cambio en la concepción de los visitantes ahora cuando uno está acá en el pueblo en Machu Picchu pueblo y pregunta ¿cuánto tiempo me demoro para llegar a la yacta? todo el mundo les va a decir señor usted en bus va a demorar 30 minutos y caminando va a demorar una hora y 20 más o menos bueno cuando esta puerta que se denomina centro de visitantes que es la puerta de ingreso a Machu Picchu esté ya en funcionamiento la situación va a cambiar señor para llegar a la yacta si va en bus son 5 minutos y si va caminando son 20 minutos por la Alameda que bueno es parte del del proyecto pero es responsabilidad ya de la municipalidad distrital de Machu Picchu es decir uno cruza el puente de ruinas y ya ingresa a Machu Picchu acá se hace el control de los boletos acá se les informa hay una zona de inducción que es básicamente 10 minutos donde se les dice claramente los visitantes que es Machu Picchu de manera general y cómo se tienen que comportar en un lugar sagrado y luego salen a una plaza donde están la caseta de guías y donde van a poder contratar los servicios de un guía visitar el museo o tomar alguna de las rutas que ahora vamos a ver estos son renders de lo que es el proyecto del centro de visitantes y bueno lo que queremos lograr es eso ¿no? que el que el la información que se brinda a los visitantes y que su experiencia sea totalmente satisfactoria y la la información no se brinda solo aquí ya empezamos a brindarla en los buses de la empresa ConceTour vamos a empezar a brindar la información también en el trayecto de tren que demora dos horas y que tienen las pantallas para proyectar videos y también a bueno el trabajo permanente que es la socialización de esta información con los guías y con la población esto básicamente es lo que les comentaba este es el puente ruinas uno cruce el puente ruinas aquí actualmente el número 5 es el museo de sitio Manuel Chávez Bayón y la vivienda del personal los visitantes van a desembarcar aquí pasar por el área de inducción salir a la plaza pueden optar por visitar el museo de sitio pueden optar por hacer el camino de andenes orientales o el camino peatonal que es el mismo camino que actualmente se usa pero que se va a convertir en un sendero de interpretación no es una carrera para llegar al área nuclear y que es el camino en muchos segmentos que usó Hiram Bingham el 24 de julio de 1911 para el descubrimiento científico aquí se resume básicamente lo que les he dicho uno ingresa al módulo de inversión y de ahí puede optar si se vuelve a subir al museo inmediatamente si va por el camino de 1911 si va por el camino de andenes orientales si visita los jardines botánicos y el de plantas medicinales si se queda un rato en los atractivos rigereños o si visita el museo del sitio Manuel Chávez Bayón el nuevo museo porque el museo también esto es toda una infraestructura nueva y bueno, esto trae beneficios para el distrito sí, de Machu Picchu y sobre todo para la población de Machu Picchu pueblo en Los Calientes el centro de visitantes va a ser una vitrina que va a fomentar la visita al pueblo es decir, que la gente tenga que quedarse pernoctar aunque sea una noche si uno llega en el tren por cuatro horas y luego sube, entra a Machu Picchu y decide hacer la caminata por andenes orientales eso le va a tomar tres horas más más dos horas de visita más una hora bajando eso significa que esa persona definitivamente va a tener que pernoctar y lo que va a ocurrir es van a faltar camas en Machu Picchu pueblo además hay otros atractivos en el pueblo como son las Cataratas del Camayo desde el pueblo se tiene que subir en esta... desde el pueblo se inicia el recorrido hacia la cima de la montaña Putucusi se tienen los baños termales que la municipalidad va a reformular completamente se tiene un mercado artesanal se tiene... hay jardines de orquídeas hay ciclos de cine y el nuevo centro cultural de la Dirección de Cultura de Justo del Ministerio de Cultura que ya es un proyecto aprobado y que esperemos empezar a ejecutarlo en los próximos meses que se convertirá en un referente de lo que es la cultura en el pueblo no solamente para los turistas sino también para la misma población ¿y qué opina? esto es importante la UNESCO la UNESCO no nos da órdenes pero sí da recomendaciones y nosotros el Estado peruano como firmante de la Convención de 1972 tiene que respetar estas decisiones e implementarlas porque si no corremos el riesgo de que Machu Picchu en este caso pase a la lista de peligro y no es algo muy deseado bueno, básicamente UNESCO lo que nos está diciendo aquí es sobre el centro de visitantes es que considera que el proyecto satisface completamente las necesidades de la propiedad y contribuye a la mejora del manejo de visitantes mientras minimiza su impacto en la conservación de la IAC además el proyecto no genera ningún impacto en los atributos que sustentan el valor universal excepcional de la propiedad y constituye un ejemplo de buenas prácticas que podrían servir como referencia para otros casos por lo tanto el Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO e ICOMOS Internacional sugieren que el proyecto sea aprobado e implementado es decir UNESCO básicamente nos está diciendo señores por favor hagan esto cristalicen esto ya hemos tomado varias acciones este es un proyecto que viene ya desde el año 2013 pero que ya estamos a puertas de concretarlo ya se tiene un expediente técnico ya hay un presupuesto establecido para esta infraestructura y ya estamos prácticamente listos para empezar a ejecutarla y bueno es interesante que UNESCO nos diga que podría servir como referencia para otros casos y lo que tenemos que hacer es exactamente eso Machu Picchu tiene que ser el referente de gestión y de conservación del patrimonio en el país y por qué no a nivel de las Américas bueno para que se den una idea las rutas y la diversificación de rutas en la puerta 1 que es este centro de visitantes estaría aquí la puerta 2 el centro de visitantes 2 estaría fuera del ámbito del santuario que este es el límite a un kilómetro fuera del límite y esto es para la gente que viene haciendo haciendo la ruta por Santa Teresa haciendo la ruta por Salcantay haciendo la ruta por Yactapata que es otro monumento arqueológico Yactapata Intihuatana Intipata Choquisuisui Buñayguayna solo en este pequeño ámbito de lo que es el santuario tenemos una cantidad impresionante de monumentos arqueológicos y bueno acá como todos sabemos el área nuclear vamos a diversificar todas estas rutas mientras no todos los visitantes estén al mismo tiempo en el área nuclear de la Yacta podemos nosotros conservar efectivamente e incrementar esta la cantidad de visitantes que beneficia no solo al ámbito del distrito de Machu Picchu sino también a todo a toda la región Cusco y por extensión a todo el país esto como les mencionaba son los por lo menos por lo menos nueve caminos que interconectan la Yacta de Machu Picchu con los demás monumentos de las zonas de Picchu y de Vincabama también para que se den una idea solo en este pequeño ámbito tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco evidencias de fuentes incas actualmente no están funcionando pero tenemos las evidencias como son los estribos o las partes centrales talladas en el río y hay otro tipo de trabajos que se hacen definitivamente es un trabajo de tecnomorfología que se hace en convenio con instituciones extranjeras en este caso con la Universidad de Génova y muy posiblemente pronto con una con una Universidad de Chiclayo la arquitecta Adinga Bassi ha dibujado básicamente elemento lítico por elemento lítico y con esto lo que se puede apreciar es cuestión de tratamiento de lo que son los todos los los recintos y estructuras en la yacta y también si es que hay algo que ha sido restaurado se ha sido modificado en época inca se ha sido modificado en época posterior entre otros detalles que sirven para construir esta historia mínima de lo que es la yacta de Machu Picchu este es un método que se va a continuar replicando en los otros monumentos en el ámbito del santuario parque tenemos evidencia de trabajo metalúrgico en Machu Picchu sí pero es metalurgia para un uso local sobre todo estas porras algunos tupus este es el único objeto de oro encontrado en una excavación arqueológica en Machu Picchu bueno un objeto con un alto porcentaje de oro encontró el arqueólogo de elevadores en diciembre del 95 en la plaza de Pisonay y ese objeto probablemente no fue elaborado en Machu Picchu los objetos suntuosos venían de fuera y como les digo era una metalurgia bastante local en el mismo fogón donde se preparan los alimentos ahí se debieron haber colocado los crisoles el mineral ya venía beneficiado e incluso esta porra en proceso de fundición que también encontró Elba Torres con la arqueóloga Lorena Álvarez en el 98 el molde para esta porra había sido dibujado en el piso ya con eso se dan una idea ahora el problema que teníamos es que todavía no habíamos encontrado ningún recipiente que corresponde al trabajo metalúrgico teníamos todos los otros elementos pero no un recipiente y felizmente en 2015 en las excavaciones arqueológicas de 2015 logramos encontrar esto que a pesar de que parece algo muy burdo es un crisol que es básicamente el recipiente donde se pone el metal se pone el fuego y ahí se funda y hemos encontrado luego ya poniendo mayor atención fragmentos de crisoles sobre todo en el lado este de la yacta de Machu Picchu donde hay espacios adecuados para este tipo de trabajos eh antes de de tocar esto también quería comentarles que hay evidencia de trabajo textil en Machu Picchu si tenemos todos los elementos para el trabajo textil y espacios adecuados para hacerlo pero las condiciones climáticas de humedad y temperatura hacen que los textiles desaparezcan eh rápidamente lo que sí se ha encontrado en los distintos proyectos de investigación arqueológica son restos de lana de alpaca de vicuña y también algodón es decir eh en Machu Picchu se están realizando estas labores textiles también con el caso de la cerámica eso sí es algo que hemos definido que no no se da en el ámbito de la yacta de Machu Picchu es probable que la cerámica eh que llamamos imperial la cerámica fina viniese desde Cusco desde alguna de las zonas productoras en los alrededores de la yacta y que la cerámica local se hiciese en algún lugar pero no en la yacta de Machu Picchu en algún lugar de lo que es ahora el santuario parque pero todavía no hemos podido ubicar este es otro ejemplo de colaboración internacional este este es un proyecto el proyecto LIDAR eh que se hizo el asesor técnico de este proyecto es el profesor Roland Fletcher quien es el mayor especialista en estas nuevas tecnologías LIDAR es básicamente un un sensor digamos que se monta en un helicóptero o un avión ahora último también se puede montar en un dron y que escanea todo lo que es la superficie y luego con un procesamiento de datos bastante tedioso en el laboratorio se puede eliminar virtualmente la vegetación y evidenciar lo que está debajo el caso de Machu Picchu no es el caso de de las tierras bajas en la zona de Guatemala o en México que es básicamente plano y que es mucho más efectivo este método en Machu Picchu tenemos elevaciones de más de 5000 metros y de presiones bueno el río que corre a los básicamente a los 2000 bueno desde 2000 metros hasta más de 5000 metros es la topografía del terreno entonces los resultados no son tan óptimos como en un espacio claro sin embargo aquí es algo que el profesor Seth Fletcher notó tenemos este esta es la montaña Guaynapit si la montaña la montaña la montaña Potucusi y este es Machu Picchu Pueblo Calientes aquí había un quiebre bastante curioso del río y con la imagen procesada podemos ver exactamente que el río pasaba por este lugar y que los incas al momento de la canalización hicieron que el río pase por este lugar lo desviaron y hicieron un un quiebre de 90 grados que que realmente no ocurre pues en en la naturaleza bueno tenemos eh investigaciones históricas tenemos a los historiadores al doctor Donato Amado y al historiador Alex Usca que permanentemente están en los archivos revisando y digitalizando toda esta información eh hay hay información muy valiosa y bueno es un trabajo bastante tedioso de transcripción este es uno de los primeros planos bueno el primer plano un mapa de la zona de Vicabamba Machu Picchu de Vicabamba y bueno posteriormente han habido muchos otros mapas que indican la existencia de las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en general se están refiriendo a lo que son los accidentes geográficos eh tenemos desde la década del 90 se han hecho análisis palinológicos en en la zona agrícola de Machu Picchu y en la zona agrícola de Machu Picchu y en Andenes orientales pero recién en 2016 es que se hizo un trabajo mucho más sistemático y lo que hemos podido evidenciar es que hay una cantidad impresionante de productos que se están produciendo y que se están consumiendo en Machu Picchu pero la mayor parte de los productos que se generan en la zona agrícola de Machu Picchu están compuestos por son básicamente maíz. la mayor parte de la zona agrícola estaban plantadas con maíz. ahora ya el profesor Valencia y el doctor Wright habían hecho un cálculo hace unos años en 2000 con respecto a la cantidad de producción que se podía generar en esas terrazas y llegaron a la conclusión de que produciendo todas las terrazas no se podría alimentar a más de 58 personas al año. y eso nos da la posibilidad de entender junto con el conocimiento de que la mayor parte de los cultivos eran maíz que este maíz no era un maíz corriente, era un maíz que iba a ser ofrecido, ofrendado o transformado en chicha que iba a ser empleada en las ceremonias o en las festividades en la zona. Esa es solo una especie de maíz porque en el registro arqueológico, en los microrestos, hemos evidenciado que en Machu Picchu se estaban consumiendo tres diferentes especies de maíz. Es decir, había una cantidad impresionante de productos que también estaban arribando a la yacta de Machu Picchu y obviamente porque este era un lugar de suma importancia y, como lo venimos sugiriendo, la capital de este gran territorio de la Gran Bicabamba. Tenemos la suerte de que si bien han desaparecido en el mundo andino, con algunas excepciones, estos observatorios astronómicos, estos instrumentos precisos para medir la época de exorcicio de verano y de invierno, en Machu Picchu tenemos dos que están completamente probados ya con la tecnología actual, que son la cueva de Intimachay, que sí hubo trabajos anteriores, pero en el caso del mirador de Intimachay que descubrió el doctor Fernando Astete en la década del 80, Fernando Astete fue jefe del parque de Machu Picchu hasta marzo del año pasado, en que ya se jubiló y él descubrió este lugar y se dio cuenta de su importancia y con el apoyo de la Universidad de Varsovia hemos podido definir que es realmente un instrumento astronómico que está en funcionamiento al igual que lo que es Intimachay. Por otra parte, como les mencionaba, lo que es el programa de investigaciones en el santuario o parque no se limita a trabajos en la yacta de Machu Picchu, sino también en otros lugares, este es el Monumento Arqueológico de Chocu y Sui Sui, que está, digamos, a unas cuatro horas o tres horas de distancia de la yacta de Machu Picchu y aquí hemos hecho, aparte de las excavaciones arqueológicas, un trabajo de arqueología experimental justamente en función a los análisis paleontológicos que también se han hecho en este lugar. Además de los análisis paleontológicos, también se han hecho análisis de radiocarbono, un AMS con unas correcciones bastante precisas que nos indican que Choque Sui Sui empezó a ser construido antes que la yacta de Machu Picchu, ambos son sitios incas y probablemente estamos hablando de finales de los 1300 y que Machu Picchu fue construida, empezó a ser construida, por lo menos a comienzos de 1400. Esto nos invita a reconsiderar la cronología histórica o etnohistórica que propuso Rowe en el 45, eso significa ya hace muchísimos años. También esto es con el apoyo del Instituto Italiano de Investigación, el doctor Nicola Massini, que es el especialista en estos temas de detección remota y feorradar. Lo hemos hecho en los últimos años en algunos sectores de la yacta de Machu Picchu y sobre todo en las plazas donde se han encontrado anomalías bastante interesantes que en el futuro vamos a excavar. Este es el artículo que recién ha salido publicado en la revista Radio Carbón y que habla sobre la construcción de Machu Picchu y las fechas que se han obtenido de estos análisis. Estos son planos que se han generado de lo que son excavaciones arqueológicas en la yacta de Machu Picchu, como pueden ver son bastantes, desde la década del, desde finales de la década del 60 por lo menos ya hay excavaciones arqueológicas sistemáticas y con mayor énfasis a partir de los 2000, de la década del 2000. Y este es un plano que hemos realizado en función a los diarios de campo de los especialistas que trabajaron con Bingham en 1912 y del mismo Bingham y el cruce de información porque nunca produjeron un plano de lo que habían excavado. En función a eso hemos podido identificar los espacios que están en amarillo y que fueron excavados en la yacta. Este es un tema bastante importante. Porque es algo que recién hemos podido ya definir con precisión. Les mencioné, bueno, en la década de 1870 un ciudadano alemán, un ingeniero alemán adquirió junto con unos socios una gran propiedad que era la hacienda de San Antonio de Toronto y el Cercado, que es todo este territorio. Un territorio gigantesco. Ellos instalaron un aserradero para producir durmientes para el tren de lo que iba a ser Cusco a Arequipa y lo instalaron aquí, en este lugar donde dice So Mill. En este mismo lugar es donde está actualmente Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes. Ahora, Benz pone en su plano que aquí hay un lugar que se llama Point Huaca del Inca. Pero él está poniendo todo en su lado de la propiedad. Es decir, esto es el río Vilcanor. No es un mapa muy preciso tampoco que digamos. Y luego de la supuesta producción de durmientes para el tren, se embarca en otra empresa que es una empresa minera. Y se va a Estados Unidos a buscar inversores para desarrollar la minería en esta propiedad indicando que estos puntitos amarillos eran vetas de oro, estos puntitos rojos de plata o de cobre. Pero, bueno, toda esta región está sobre el batonlito. Acá no tenemos, no hay oro en el granito. Berz estaba tratando de buscar inversionistas incautos. Parece que nadie le hizo caso. Y su tercera compañía, y esto es con la venia del Estado peruano, con una resolución que hicieron el presidente de ese entonces, Cáceres, es saquear sitios arqueológicos en la zona de Cusco y la Convención. Ahora, hace unos años salió la noticia de Berz y de este plano, pero hubo muchos detractores que decían, bueno, no hay evidencia de que Berz hubiese estado en la yacta de Machu Picchu. Bueno, la evidencia era indirecta, pero si él está viviendo en donde actualmente es Aguascalientes, Machu Picchu pueblo, está a un paso del monumento y también hace una compañía para saquear sitios arqueológicos, es muy probable que Berz hubiese llegado a la yacta de Machu Picchu en la década de 1870. Pero no es hasta, sino hace unos meses, que revisando los papeles que nos había entregado la Biblioteca Nacional, gracias a la gestión de quien hasta hace unos días fue el Ministro de Cultura, es que encontramos una carta, una carta escrita en inglés, y donde Berz menciona que mientras paseaba alrededor un día me encontré con la vieja ciudad donde vivían los orfebres incas de oro y plata. Las construcciones de piedra están ahí completas, pero todas sus entradas han sido selladas por piedras construidas cuidadosamente en la pared. El camino a esta ciudad consistía en peldaños trabajados en la roca, pero han sido inutilizados. Algunos de estos peldaños se encuentran al pie de la montaña. Al pie de la misma montaña en la que esta ciudad se encuentra, existen muchas fuentes grandes labradas en la roca de la más hermosa factura. Esto es la evidencia del estribo que conectaba la margen derecha del río Vilcanota con la margen izquierda y con andenes orientales. Les mencioné que andenes orientales es una de las nuevas rutas de acceso a la yacta de Machu Picchu y es una ruta en la que estamos trabajando en este momento. Hay un proyecto de inversión que está investigando y poniendo en valor esta ruta y que va a estar disponible una vez que el centro de visitantes esté funcionando. Y ahora, con seguridad, podemos decir que esta es la ruta que usó Augusto Berns en la década de 1870, unas décadas antes que vingan, para subir a la yacta de Machu Picchu. Esto es lo que tenemos justo al iniciar el ascenso. El camino a esta ciudad consistía en peldaños trabajados en la roca. Algunos de estos peldaños se encuentran al pie de la montaña. Con referencia a las fuentes, existen muchas fuentes grandes labradas en la roca de la más hermosa factura. En todo el camino y a la vera del camino, directamente asociadas al camino, tenemos estas fuentes de agua. Son ocho fuentes de agua en la zona de andenes orientales que te conduce a la yacta de Machu Picchu. Y finalmente, este tema de las construcciones de piedra están allí completas, pero todas sus entradas han sido selladas por piedras construidas cuidadosamente en la pared. Lo hemos encontrado ya en Machu Picchu. Y este es el caso de Chachabamba. Chachabamba está... Estas son las ventanas de los recintos en Chachabamba. Fotografía de Paul Feijos de sus trabajos en 1942. Ojo el aspecio de la Viking Fund. Y tenemos básicamente lo que nos está describiendo Burns. Y también, no solo en Chachabamba y Machu Picchu, también lo hemos encontrado en lo que es Choque Sui Sui. Esto es básicamente una manera de abandonar el sitio. Se cierran las entradas, se cierran las ventanas y se incende el lugar y se queda ahí sin que nadie más pueda volver. Bueno, y para terminar, yo sé que hay muchos de ustedes que están pensando en viajar a Machu Picchu. El protocolo de visita para la IACTA de Machu Picchu está establecido en... Bueno, ya está aprobado, obviamente, porque la IACTA ya está funcionando desde el... Está recibiendo visitas desde el 1 de junio, desde el 1 de noviembre. Son 675 visitantes diarios que pueden ingresar a la IACTA. Esto significa el 30% de la capacidad de carga de Machu Picchu. Y obviamente por medidas de bioseguridad. Son 75 visitantes que pueden ingresar por hora. Se recomienda que la visita turística se dé a través de un guía o una agencia. Bueno, un web guía. Y los grupos podrán estar conformados por máximo 8 personas. De ser el caso, incluyendo el guía. No está permitido... Bueno, ya no hay guías antes del ingreso al área nuclear. Ahora los guías se han organizado y están en Machu Picchu pueblo. Y suben con los visitantes. La página web es machu picchu.gov.pe. Ahí pueden hacer la reserva de sus boletos. Hagan la reserva si están seguros de que van a venir a Machu Picchu. Tenemos los horarios. Ingresan a la página, escogen la fecha, escogen el horario. Recuerden también que el servicio de tren, el servicio de los buses no dependen del Ministerio de Cultura. Son empresas privadas y tienen también sus horarios y tienen sus precios. Para el caso de Machu Picchu y los demás monumentos en el ámbito... Bueno, en todo el país y museos administrados por el Ministerio de Cultura, el ingreso es gratuito, como ya lo dijo el Ministro hace unos días, hasta fin de año. Esto es justamente para contribuir un poco en la reactivación de la economía. Se han definido cuatro circuitos para visitar la IACO de Machu Picchu. Tiempo de permanencia, distanciamiento social mínimo de un metro y medio, mínimo de 20 metros entre grupo y grupo. Al ingreso de la IACO está el control de los boletos, que como ya les he dicho, los generan en la página machu picchu.gov.t, que es la única página oficial para generar boletos de Machu Picchu. Y van a recibir un correo para que reconfirmen esos boletos que quieren generar. Esto es justamente para evitar que la gente esté haciendo reservas sin haber planificado su viaje y sin tener seguro que van a visitar Machu Picchu, porque eso elimina la posibilidad de otro visitante a que pueda llegar. Está el lavado de manos, no está permitido el consumo de alimentos dentro de la IACO de Machu Picchu. Hay condiciones, está todavía vigente el reglamento de visita, además de lo que es el protocolo. Uno no se puede quitar la mascarilla ni siquiera para tomarse la fotografía. Y mientras esté vigente la ley, el decreto supremo que establece que los niños menores de 12 años no se pueden ausentar de, no pueden salir a más de 500 metros de sus domicilios, Machu Picchu no podrá recibir visitantes menores de 12 años. Las capacitaciones al personal que trabaja en la IACO, que dedica su vida a la conservación, seguridad y mantenimiento del monumento, son permanentes. Se han hecho otras mejoras para evitar este cruce de grupos. La implementación de más espacios con estos camionetas de madera, justamente para proteger estos elementos monolíticos. Aquí está la página, aquí también pueden descargar el folleto informativo de Machu Picchu, pueden entrar al link de la visita virtual del museo de sitios si no tienen tiempo de visitarlo, y bueno, una breve reseña de lo que es el Jardín Botánico. También tenemos lo que es, bueno, el folleto que les mencionaba, el folleto informativo, con lo que es Camino Inca por un lado y con lo que es información bastante precisa y concisa respecto a la IACO de Machu Picchu, una línea de tiempo. Esta es la visita virtual al museo. En visita virtual del Ministerio de Cultura, no solo está el Museo de Machu Picchu, hay más de 20 otros museos a nivel nacional. Este libro que nos ha tomado unos cuantos años, pero ya finalmente está en imprenta y que pronto verá la luz, son dos tomos donde tenemos artículos escritos por personas que han trabajado en Machu Picchu, que tienen un entendimiento, un acercamiento con el sitio. La mayoría de corte científico, pero también hay unos artículos un poco más generales. Bueno, para terminar, solo comentarles que sí han habido restauraciones en Machu Picchu, estas son restauraciones de la década del 80, ya siguiendo los protocolos y las cartas internacionales. Si me preguntan qué porcentaje de Machu Picchu es original, bueno, Machu Picchu mantiene en general sus condiciones de originalidad y autenticidad. Han habido restauraciones, sí, digamos un 30% de restauraciones, un porcentaje mínimo de alteraciones y el resto es tal cual, como hemos visto, lo encontró Jairán Bingham. Este es el doctor Fernando Astete, en el 89 o 90, si mal no recuerdo, haciendo excavaciones con el amigo Johan Reinhardt en el Cerro San Miguel, que está al oeste de Machu Picchu, que está aquí debajo, este es el levado Salcantaño. El personal de Machu Picchu, que no son todos, hay más de 250 personas que dependen de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que trabajan dando básicamente sus vidas por el mantenimiento, el resguardo, la protección de la yacta de Machu Picchu y los demás monumentos y caminos en el ámbito del santuario. Y una cita de este especialista en turismo, que el problema con el turismo no es crecer económicamente, sino hacerlo sin tomar en cuenta el enorme impacto que tienen nuestras actividades en el ecosistema y en el patrimonio que nos rodea. Y esta es la última foto de regalo, que es una foto tomada por Jairán Bingham, en Mandorpampa, un día antes del descubrimiento científico de Machu Picchu. Es el sargento de la Guardia Civil, Julián Carrasco, que está preparando los alimentos para pasar la noche, porque la mañana siguiente se embarcarían en esta aventura de llegar a la yacta de Machu Picchu. Eso sería todo. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención. Excelente presentación. Muchas gracias, estimado José, por compartir esta presentación. Hay algunos comentarios, saludos y algunas preguntas que voy a compartirlas. Luis Valle Álvarez plantea la siguiente pregunta. ¿Están haciendo excavaciones en la yacta? Si es así, ¿qué aporte se tiene? Sí, ya les mencioné algunos de los aportes, excavaciones sistemáticas. Como les digo, a partir de los 2000 se vienen haciendo programas, proyectos de investigación permanentes. A partir del 2013 se tiene un programa de investigaciones, del 2013 al 2017. En 2018 y 2019 no se han realizado excavaciones en la yacta de Machu Picchu. Y básicamente se nos vino la pandemia y hay algunos planes que se han trucado. Igual las excavaciones que se tienen programadas para los próximos años son excavaciones bastante puntuales. Ya no estamos en la época de excavar 500 metros cuadrados, sino son cosas bastante puntuales que responden a objetivos de investigación precisos. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de Meche Chávez, quien dice, ¿existe algún estudio sobre la resistencia del suelo en donde está asentado Machu Picchu? Sí, sí, ya han habido estudios. Hay estudios geológicos muy valiosos como los de Carlotto, de Toll, y recientemente hay una licenciada que ha hecho su feces de maestría justamente con respecto a la capacidad portante de Machu Picchu. Machu Picchu está construida sobre el batolito de Vilcabamba. Bueno, el batolito no es una masa sólida de rocas, sino son como bolones. Pero lo que hicieron los incas fue estabilizar este espacio mediante terrazas y luego pudieron construir los recintos o los templos. Está, desde ese punto de vista, a pesar de que hay muchísimas fallas que cruzan Machu Picchu en todas las direcciones y que en algunos casos han afectado a la arquitectura inca durante incluso época inca, lo que ha generado que los arquitectos incas hayan tenido que reformular o remodelar la planificación primigenia de Machu Picchu. En general, el lugar donde se encuentra es bastante estable y si bien pueden haber movimientos sísmicos, el mismo batolito los disipa de tal manera que cuando llegan a la superficie son casi imperceptibles. perfecto, gracias. Javier Ángel Félix hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos turistas han ingresado hasta ahora a Machu Picchu? Asumo que es desde la reapertura. Y también va más allá, dice, ¿cuántos cusqueños y peruanos? Si hay algún registro. Sí, sí tenemos un registro de todo eso. A ver, en su gran mayoría, digamos 95% por lo menos son nacionales y de esos también una gran mayoría son cusqueños. Estamos aquí cerca, ¿no? Y pueden darse el lujo de venir. Es importante entender que para venir a Machu Picchu hay que tener el boleto de ingreso gratuito, haberlo generado con anticipación. Si no, bueno, no van a tener una muy bonita experiencia. No hay forma de conseguir boletos aquí en Machu Picchu por otro lado. Por otro lado, el máximo, como les he comentado, durante esta primera etapa de pandemia son 675 visitantes al día. Y hemos llegado los primeros días a 300, los siguientes días hemos pasado los 400. Ha habido días que hemos llegado hasta 580, 600. No hemos pasado la capacidad de admisión que está estableciendo. Ok, gracias. Juan Flores hace la siguiente pregunta. No sé si está dentro de la exposición. ¿Hay algún proyecto para retirar el hotel que está al lado de la Yacta? Bueno, es algo que mucha gente desea. El hotel empieza como dos habitaciones del personal que trabajaba en la Yacta. Luego el Estado peruano decide ampliarlo. Ya está en funcionamiento cuando se inaugura la carretera en 1948. Y finalmente, durante el proceso de privatización en la década de los 90, el hotel se pone a nombre del gobierno regional de Cusco y es concesionado. Esta es una concesión del gobierno regional. En algún momento, en el anterior Plan Maestro, se había considerado que el hotel debería ser el lugar donde estuviese el museo. Pero ya esas son cuestiones que escapan a la gestión de la Yacta. Bien. José Zambrano pregunta. ¿El camino Inca está funcionando? Sí, pero solamente la ruta 5, que es la ruta de un día a Machu Picchu. Es decir, uno sale del kilómetro 104, que es Chachabamba, asciende hasta Guiñayhuayna y continúa hasta llegar a Inquipunco, ingresar a la Yacta de Machu Picchu. Sin embargo, las rutas de camino Inca se hacen a través de un operador de una agencia de viajes autorizada para operar en camino Inca. No es que yo genero un ticket y me aparezco en la puerta del camino Inca. Es simplemente, solamente a través de una agencia de viajes autorizados. Genial, gracias. Gracias. Finalmente, aparte de resaltar algunos saludos, como de Rafael, saludos de Rafael desde Tihuanaco, Bolivia. Muy bonito. Isabel Guzmán, Javier Cutipa están presentes, atentos a la exposición. También se suma el comentario de agradecimiento y reconocimiento de nuestro jefe administrativo, el señor Enrique Vergara Montero, quien dice lo siguiente, en estos momentos tan difíciles y tan crueles para casi el 90% de peruanos, nuestro profundo agradecimiento al arqueólogo José Bastante por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias, su amabilidad y calidad humana, su amabilidad y calidad humana, y arqueólogo solidario. Quedará grabado en el mismo centro del corazón del museo y de los trujillanos que aman nuestro patrimonio. Además, agrega, también por la dignidad nacional. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, ya saben, todos son bienvenidos en Machu Picchu y en todos los monumentos. tenemos que conocer nuestro patrimonio. No podemos defender ni juzgar algo que no conocemos. Les agradezco nuevamente la invitación. Así es. Muchísimas gracias, muy amable y fue un gusto conocerlo. Que tenga muchos éxitos siempre. Buenas noches. A todos y al público.